A pocas horas de llegar a casa, de volver, después de un largo periplo que nos llevó por cuántas, dos escalas hasta ahora, la segunda escala, ahí estamos con Juan que aprovecha cada momento de cada escala para recuperar, ahí voy a mostrarle un poquito más las gotitas de compresión, mente, espíritu y cuerpo, ahí va, y tomándose una copita de malde como para ponerse un poquito al día, que estoy cinco días tomando Gator y en el sur, nada más, por lo menos ahora se lo merece, a ver, para que les voy a mostrar un poquito acá, cómo viene la cosa, vamos a dar vuelta, a ver ahí, ahí va, estas son las gotitas de compresión que, ¿cómo funciona esto? Hace una especie de drenaje y empieza presionando en los pies, tobillos y gemelos, luego libera la de los pies y sigue subiendo en la pierna, entonces te van liberando, la presión que se siente es la misma que se siente cuando te toma la presión sanguínea, esa es la fuerza que hace y te deja las piernas nuevas. Ya en algunos videos del documental, una parte del video, van a ver un poquito más cómo funciona, porque yo la estuve usando también en los días intermedios, y bueno, también el objetivo de este video era hacer algo que, como no hubo tiempo, en realidad, como prometido, no corrido, exactamente, estuvimos ahí todos los días a las corridas, usando el poco tiempo que había para descansar y que prácticamente no había nada, y bueno, nos quedó pendiente bueno, salieron sorteos el primero que nos ha doblado era el skinsuit, es decir, el traje que se usa cuando se nos ha permitido el traje de neoprene, lo íbamos a sortear entre todos los que nos contestaron la pregunta de si había serpientes o no en Hawái. El ganador del concurso es, el sorteo lo hicimos hace un ratito, con el escribano acá, Prato Murglia, que estuvo de testigo, Alejandro RSZ, así que se ve que este muchacho está usando un nombre justicio en Facebook, vamos a, esperemos que revele su identidad verdadera, y se lo haremos llegar. Adicionalmente, yo en este momento estoy subiendo una foto a Instagram, con tres remeras, tres mochilas, y una campera rompimiento que nos ha dado la gente de Reebok. ¿Espera que ya no, Alejandro? Alejandro, te dije el selfies, el traje de neoprene, el skinsuit, y esta ropa de cosas de Reebok la vamos a sortear entre todos los que pongan me gusta, o repostean, repitean, así, viralicen todo lo que se estuvo haciendo estos días, tanto lo que subí yo, lo que subió el colo, los videos y demás. Entonces, si vos no compartiste un video de hace dos días, lo podés hacer, y le vamos a poner como tiempo hasta el, dijimos, el lunes. ¿El lunes 15? A la noche, entonces, a las 12 de la noche del lunes 15 cortamos, y el martes, miércoles, estaremos diciendo quiénes son los ganadores, tanto de las cosas de Reebok, como, acuérdense, tenemos los dos cerces que nos dio la gente de BikePoint Pilar. Empezando ya, estamos para el sorteo. Yo en este momento subo la foto y largamos, con la cuenta de todos los likes, en la taza de Facebook, Instagram, en YouTube, compartir todo lo que sea viralizar lo que hemos hecho hasta ahora, porque todo eso va a facilitar que los sponsors, los sponsors, perdón, nos permitan llegar al millón de pesos que era el objetivo a cumplir con la parra de la fundación Flexer. Perfecto. Bueno. Ya estamos, ahora seguir una hora más, vuelo a Buenos Aires y a casa, a volver a la triste realidad argentina. Bien. Con frío encima. Bueno, gente, sí, ya estamos entonces. Así que, bueno, ya saben, ahí ya lo dijo todo a Juan, seguimos un poquito más acá y a tomar el último vuelo de regreso a casa, para ya mañana amanecer directamente en Buenos Aires. Gracias.